El gol de defensa La única que tuvieron Y nosotros tuvimos una en el palo Un par de disparos Ellos pues se cerraron atrás Y se nos hizo un poco difícil Creo que merecíamos más No espero que el rival haya hecho más que nosotros Pero bueno, nos vamos derrotados Por lo general los últimos enfrentamientos Entre Baffer y defensa Se hicieron de ida y vuelta Con muchos goles En un juego entretenido Hoy se ve un poco todo al revés, ¿no? Sí, sí Ambos equipos Tuvimos nuestros recaudos en defensa Sabiendo que había jugadores importantes en ataque Más allá de eso Creo que hubo un par de mano a mano Que ambos arqueros atajaron Y sí Sabíamos que no tenemos que Dejar que sea un ida y vuelta El partido, sino controlar más la pelota Creo que lo hicimos Pero bueno Nos vamos derrotados Ahora hay que seguir pensando en lo que viene Seguramente, y bueno, mayor compromiso Jugando de local Sí, sí De local se nos viene Haciendo más difícil Imagino que va a ser un partido parecido al de Colón Donde el rival Nos va a esperar No nos va a dejar espacio Y bueno Quedan nosotros Intentar Ver por dónde podemos entrar Concretar Concretar Y yo creo que ahí A partir de que si hacemos primero un gol Los partidos Nos resultan más fáciles Que si va empatado O si el rival Arranca a ganar En lo personal ¿Te vas adaptando bien al fútbol argentino Después de tanto tiempo? Sí Sí, sí Obviamente Que hay que mejorar siempre Pero bueno Hoy Por ahí no me tocó pasar mucho de ataque Yo jugaba contra delanteros El de mi sector Es un gran jugador Y bueno Por ahí intenté priorizar Que Que nos genere peligro Nos complicó, ¿no? Que Defensa ponga tres delanteros Digo En tu trabajo Y en el de Gonzalo Que no pudieron proyectarse Más bien No tuvo sorpresas No tuvo juego Con los costados Sí Sí Teníamos La libertad De pasar Pero bueno Se hace difícil Muchas veces Dejar Por ahí al delantero Solo Por ahí si te fijás Los laterales De ellos tampoco pasaron Por eso creo que salió Un partido Apretado Y no ida y vuelta Como creí Otros partidos anteriores Porque bueno Ambos jugábamos Contra delanteros Y eso Se nos hacía difícil A los laterales De ambos equipos Pasar